¡Que va a dar la gallina por él! ¡Que la ha cogido! ¡Mira, la gallina la ha cogido! ¡Lo está matando! ¡Deja, deja, déjalo! ¡Ya no tienes el ratón! ¡Se lo ha cargado la gallina! ¡Vamos! 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 ¡Mira, la ha desmatado! ¡La ha dejado tieso! ¡No voy a estar jugando con él! ¡Pero la gallina se ha cargado! ¡Trae, gallina! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ya te lo quito!